El Ministerio de Salud ha confirmado las tres primeras muertes con COVID-19 en Perú, los tres hombres de 47, 69 y 78 años que presentaban alteraciones previas. Lo inminente es que este número siga creciendo hasta que, como se ha calculado, en 10 días se alcance el pico máximo de la enfermedad. Con esto quiero decir que todavía no llega a lo peor, que no hay que relajar las medidas de cuarentena y que el tiempo que pasamos ahora en casa contribuye a impedir la propagación del virus, la incidencia de casos graves y, por tanto, aplana la curva de contagio e impide la saturación del sistema de salud. De momento la situación es muy distinta a la de España, por ejemplo, donde con los hospitales a punto de colapsar, los médicos están preparando una guía de actuación que establece medidas durísimas para afrontar la crisis del coronavirus, una situación excepcional que debe manejarse como las situaciones de medicina de catástrofe, que incluyen darle prioridad a los pacientes que tienen mayor esperanza de vida con calidad. La ciencia sigue avanzando en la comprensión de esta pandemia, que es incompleta, y que plantea preguntas que resultan fundamentales. ¿Es posible infectarse dos veces de coronavirus? Si no es así, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que el cuerpo genera al virus? Si es así, ¿la segunda infección será tan grave y contagiosa como la primera o menos? ¿Ocurrirá una segunda oleada de coronavirus en octubre, como estiman algunos modelos? ¿En qué dirección mutará el virus? Otras preguntas igualmente dramáticas tienen que ver con las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia del coronavirus. ¿Servirán las medidas de emergencia que los gobiernos vienen implementando en todo el mundo para inyectar liquidez a sus economías, que incluyen subsidios directos, medidas tributarias, avales y garantías públicas? ¿Logrará evitarse la temida ruptura de la cadena de pago, las quiebras y los despidos masivos? ¿Hasta dónde cambiarán nuestras costumbres cotidianas? ¿Incorporaremos el uso de mascarillas y guantes a nuestros atuendos cotidianos? ¿La aséptica distancia de un metro y medio se mantendrá en el futuro? ¿Desaparecerá el dinero en efectivo o quedará reducido al mínimo por ser fuente de transmisión de virus? ¿Tampoco sabemos qué consecuencias geopolíticas tendrá el coronavirus? ¿Reforzará el poder chino que demostró una eficiencia escalofriante para enfrentar al coronavirus cuando recién aparecía, que ya lo ha superado y que ahora comienza a ayudar al mundo con sus conocimientos y recursos sanitarios? ¿Seguirá más bien retrocediendo Estados Unidos bajo el liderazgo ascientífico, impostor y profundamente errático de Donald Trump? Claro el tiempo responderá a estas dudas, aunque lo que está claro es que el coronavirus no será una moda pasajera y su impacto trascenderá la salud y alcanzará la economía y la manera en que nos comportamos y relacionamos los seres humanos. Muchas gracias.